Este proyecto surge con Cristian Valenzuela. Cristian Valenzuela es un actor, director y productor de aquí de la localidad que ya está muy familiarizado con la plataforma cultural Juvarte. No es la primera vez que Cristian trabaja un proyecto exprofeso y decidimos que esta propuesta se manejara a través del Teatro Mágico de Sombras para darlo a conocer en la temporada del mes de abril, que es la temporada de los infantes. La verdad es que el Teatro de Sombras me ha remontado a que podemos hacer magia en escena. Eso es lo que pienso y siento cuando estamos haciendo sombras, puesto que todo lo que aparentemente no podemos presentar físicamente, el Teatro de Sombras nos da todas esas posibilidades. Todo lo que creemos que no existe, ahí está, lo podemos ver, sentir. Y lo más padre de todo es que también cada quien puede imaginarlo con el color, olor, sabor, que cada quien tiene. Son de las cosas que más me gustan del Teatro de Sombras. Primero debe ser atrapar al público, porque como no hay tanto movimiento y no hay tanto diálogo, es decir, si es solamente ver una silueta, entonces yo creo que el reto más grande es que el público se atrape con lo que está viendo. Es algo que ya habíamos tenido en mente, tanto mi compañero Cristian como yo, el uso de la corporalidad para contar historias. Entonces encontramos lo que es el Teatro de Sombras y de la mano de la corporalidad que tenemos de las artes marciales. Ahorita tenemos, dentro de Cuentos Chinos para Creer, tenemos una colección de diferentes cuentos. Ahorita estamos trabajando el zoológico de papel, es el que estamos presentando aquí para la plataforma cultural Juvarte. Esta propuesta que él traía junto con los estudiantes de artes marciales que él tiene en Guchu Charza, para darle una movilidad diferente a lo que se está haciendo del teatro aquí en la frontera y donde manejáramos los temas de la inclusión a nivel universal. Es muy padre porque los niños que están en escena también se vuelven parte de la dirección. Mientras unos están en escena, los demás observan, dan su punto de vista, aportan y es muy interesante porque no es lo mismo la visión o la percepción de un adulto a la visión y percepción de los niños. Porque habla del amor de familia, habla de la inclusión, habla del respeto a las raíces y la diversidad cultural. Entonces nosotros como adultos, pues ¿qué le estamos enseñando a los niños? Las artes marciales enseñan muchas cosas, pero en el caso del teatro de sombras, enseña la disciplina y el arte chino. Aquí en Academia no buscamos solo enseñar artes marciales, sino también la disciplina artística. Yo soy de la fiel idea de que debemos educar completamente desde la niñez y sobre todo todos los temas de actualidad, que durante muchos años fueron cliché. Ellos ya conocen del tema, no debemos de cegarnos. La cosa es que cómo les enseñamos. Y creo que el teatro de sombras es una excelente herramienta para ello. Todos están invitados a que vengan todos los sábados y domingos del mes de abril a las 2 de la tarde. Aquí en Technology Hub, en la plataforma cultural Jubarte. Para ver cuentos y no es para creer. Los esperamos. Van a disfrutar de lo que es la magia del teatro de sombras. Los esperamos. Los esperamos. Gracias por ver el video.